La Universidad de Antioquia de Distrito Minero Segovia Remedios informa que están abiertas las inscripciones para el segundo semestre del año 2017 en sus programas presenciales de tecnología de alimentos, tecnología de saneamiento ambiental y tecnología en administración de servicios de salud. Adicional a esto, también tiene abiertas las inscripciones para los programas virtuales de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería ambiental. El proceso para adquirir el PIN es mediante el Banco Agrario del municipio de Segovia o el Banco Agrario del municipio de Remedios. Para adquirirlo en otra zona se puede hacer una preinscripción por la web, la cual arroja un recibo de pago, se cancela en el Banco Agrario y a su vez más o menos en 24 horas le llega el código al correo con el cual las personas pueden hacer la inscripción. Los pagos de derechos de inscripción van hasta el 29 de marzo y la inscripción por la web va hasta el 31 de marzo. El examen de admisión va a ser el día 2 de mayo del 2017. El costo del PIN para la inscripción es de 17 mil pesos para algún programa de las sedes regionales y 55 mil pesos para un programa de la sede de Medellín. Le recordamos que para hacer la inscripción es necesario tener a la mano el registro de las IFES y tener a la mano también dirección completa, teléfono y número de correo electrónico que lo va a pedir en el momento de realizar la inscripción. Mayores informes al 831 4094 o al 312 857 8164.